a todos bueno estamos otra vez aquí con uno de nuestros unboxings esta vez tenemos pues un mini pc un mini pc con un shock intel z3735f es un quad core que ya conocemos ampliamente ahora esta vez tenemos un mini pc de la marca bojo un modelo v2 y es un equipo pues que monta además 2 gigas de ram 32 gigas de memoria de almacenamiento y incluye también un ssd interno de 64 gigas este equipo además también incluye una batería de 5000 miliamperios bueno vamos a ver lo que tenemos de este equipo que además lleva pues no viene con windows 10 home ya preinstalado bueno tenemos aquí el equipo en primer término y con realmente pequeño como suele ser estos veces bueno en la parte superior tenemos un cristal que hace un cristal templado que le da un aspecto muy brillante a esta zona con el equipo además vemos que está fabricado en aluminio la mayoría de la caja algo pues que es bastante interesante ya sabéis que los soques de intel tienden a calentarse bastante y bueno esto suponemos que ayudará a la disipación de toda de todo este calor que genera el shock bueno aquí en la parte frontal vemos que tenemos un botón de encendido y ha pagado naturalmente aquí en un lateral vemos que tenemos una zona con conectores aquí un micro usb tenemos aquí de la toma alimentación un monitor de red 10 100 puerto hdmi y aquí pues un jack de audio en este extremo aquí en la parte de lo que sería la parte trasera vemos que tenemos un puerto usb el único puerto usb de medida completa y nada más bueno un equipo que se la verdad bastante bastante bien rematado con esta caja de aluminio vemos lo que tenemos de accesorios por aquí como siempre como no podía faltar hdmi macho macho y aquí pues un alimentador en este caso pues de 5 voltios 3000 amperios uno que nos va a dar una potencia creo yo más que suficiente por aquí igual tenemos a la tarjeta de garantía o algo así chino y después aquí pues un pequeño manual bueno pues esto es todo lo que tenemos pues en breve ya sabéis que nos tendréis la review pues en nuestra web como siempre muchas gracias y